Y... sí. ¡Wow! ¡De lujo! No tanto. ¡Usted! ¡Un traidor como usted no merece llevar el uniforme! Me parece que vas a necesitar mucha ayuda. ¡Apártese! Teniente, tengo buenas noticias. Tenemos un plan para terminar esta guerra. De una vez por todas. Sí, claro. Los sensores detectan movimiento enemigo, señor. Y cerca. ¡Locust! ¡Cúbranse! ¡Muévanse! ¡Mierda! Ahora tenemos la bomba de masa ligera. ¡Acabaré con esos bastardos de un solo disparo! Pero no funciona si no tenemos los datos del objetivo. Es por eso que necesitamos el resonador. Localizaré sus túneles para poder atacar a esos hijos de puta en su propia casa. Ahora sí que estoy furioso. ¡Allá arriba! Perdimos contacto con el pelotón alfa. La última transmisión fue desde la plaza Embry. ¡Quiero que vayan ahí! ¡Encuentren a esos hombres y activen el resonador! ¿Tendremos apoyo aéreo? ¿Qué? ¿Estás jugando? ¡Tú es la ayuda! Pero la humanidad, como siempre, fue quien se buscó esta guerra. No termine. nunca. Cada vez son más audaces. Esos Gears protegían el depósito de Pomeroy. Mierda, eso está aquí al lado. Efectivamente, cada día se acercan más. Al menos han eleado refuerzos. Sí, pero ¿por cuánto tiempo más? Ok, me voy al hospital. Tengo que verificar esa información. Gracias, Anya. Yo... buena suerte, ¿ok? ¿Sargento Phoenix? ¿Es usted el Sargento Phoenix, pelotón Delta? Soy su nuevo recluta. Tan verde como el pasto, por lo que veo. ¿Hora de entrenar al novato? ¿Con los ataques a Pomeroy? ¡Claro que no! Me necesitan para patrullar, no para entrenar a un mocoso. Claro. Te veo dentro. ¡Soldado Ben Charmant, señor! ¡A sus órdenes, señor! Bienvenido a Jacinto, soldado. Tu primera orden es vigilar este lugar. Te quedas aquí hasta que regresemos de patrullar. Pero, señor, aquí no hay nada que vigilar. A mí me parece una buena misión para empezar. Quédate aquí. Volveremos, chico. ¡Anya! ¿Sigues aquí? Doblen el paso hasta los Minotauros, sin objetos personales ni equipaje. ¿Acaso no oyen? Nada de objetos personales. ¡Carmine! Vaya, hoy le salvaste la vida a mucha gente, Sargento. ¡Ja, ja! El matar armas regresa, cariño. Matar vasgos, aprendices. ¡Tío Clay! Y ahora debo levantarme de nuevo. Empezaba a preocuparme. No te reportaste. La radio murió. Y estos tipos me sacaron de un aprieto. Creo que te debo dos, Phoenix. ¿Y ahora qué? ¡Abran fuego! ¡Abra fuego! ¡Abajo! ¡Ah, qué carajos! ¡Ay, mierda! ¡Sálgan de aquí! ¡Á, qué carajos! ¡Á, qué carajos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, vaya! ¡Estás demente! ¿Cómo ayudamos? ¡Despeja la calle, Delta! ¡O no saldremos de aquí! ¡Muy bien, ya la escucharon! ¡Manos a la obra!